Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Una Sola Cosa. Disculpen, creo que estaba teniendo unos problemas técnicos. Estoy tratando de hacer esto en vivo en Facebook como también por YouTube y parece que solamente estaba saliendo por YouTube. Así que, bueno, estoy aprendiendo cómo usar este programa. Disculpen y gracias por vuestra paciencia. Mientras, estoy esperando, mientras esperamos a que personas puedan participar con nosotros un par de cosas, en este mes hemos tenido el énfasis de meditar en la palabra de noche y también de día y le animo a que participe con eso. Si no lo ha hecho, bueno, hágalo, comience hoy día. O tal vez, mira, pasaron días y no estuvo participando, se le pasó de la mente, lo que sea. Bueno, comienza hoy, en esta noche antes de dormir. Busca entre los salmos, deja de que el Señor te pueda hablar. Vas a ver cómo Él te habla, te da promesas y justo lo que necesitas, aún para el día de mañana, vas a ver cómo el Señor te da exactamente lo que necesitabas. Lo otro también es destacar de que cada martes y cada jueves son nuestros días de ayuno. Esto lo tomamos de la iglesia primitiva. Eran conocidos que martes y jueves eran los días en que ellos ayunaban y nosotros simplemente siguiendo ese ejemplo hacemos lo mismo. Y le animo a que participe también. Mira, puede saltarse tal vez una comida y dedicar un poco de tiempo extra a estar en la palabra, a estar en la presencia del Señor, de poder disfrutar de Él y de esa manera poder profundizar aún más tu relación con Él. Y, bueno, en estos días hemos estado hablando de vivir sin límites y cómo nosotros podemos limitar a Dios en lo que Él quiere hacer y su plan. Cuando digo limitar, no estoy diciendo de que quitemos algo de su esencia o de su persona a Dios o a Jesús. Lo que estoy diciendo es de que Él tiene un plan y su plan es por medio de ti y de mí. Esto es un trabajo de negocio de familia. Él podría mandar ángeles para predicar el Evangelio, pero nos usa a nosotros. Nosotros somos colaboradores juntamente con Cristo, somos partícipes de su reino. Y hay cosas que podemos hacer que pueden limitar lo que Dios quiere hacer. Por ejemplo, cuando Dios quería enviar al pueblo de Israel a la tierra prometida, la manera como ellos pensaban, como se veían, limitó el plan de Dios. El plan era que todos pudieran entrar y tomar esa y poseer la tierra prometida. Y, sin embargo, no sucedió de esa manera. O sea, limitaron a Dios en su forma de pensar. Se acontentaron con una forma de pensar mucho más pequeño a, sí, podría decir de esa manera, a lo que Dios tenía para ellos. Y, por lo tanto, Dios no podía completar su perfecta obra por medio de ellos. Y vemos de que lo mismo pasa también en nuestras vidas. O puede pasar. Lo segundo que vimos ayer era el hecho de que cuando hay ofensa, si estamos ofendidos contra Dios o con otras personas, ahí también podemos limitar lo que Dios quiere hacer en y por medio de nosotros. Y quiero continuar ese mismo pensamiento en el día de hoy. Y quiero comenzar con una historia. Hubo una vez un hombre que salió a una jungla y quería explorarla. Y mientras se está explorando y disfrutando la belleza de la creación de Dios, se da cuenta de que se topa contra un árbol y queda clavado acá una espina. Y realmente fue algo sumamente doloroso. Y él continúa con lo que está haciendo y llega a casa y se da cuenta que cada vez que rosa contra esta espina, le causa un montón de dolor, un montón de dolor. Pero su plan es lo siguiente. En vez de sacar la espina, porque piensa que va a ser muy doloroso enfrentarlo y tener que sacarlo, empieza a vivir y a ajustar su vida alrededor de esta espina. Entonces, cuando llega el momento de dormir, normalmente duerme del lado derecho, pero se da cuenta rápidamente, no puede hacer eso. Tiene que aprender a vivir o dormir del lado izquierdo o sobre su espalda. Cuando se levanta en la mañana y tiene que cambiar de ropa, lo tiene que hacer cuidadosamente, que la camisa y que nada roce por encima de esta espina. Es más, tiene que ajustar toda su ropa para acomodar esta espina, porque le causa demasiado dolor. Cuando anda en la calle, y esto es pre-coronavirus y cuarentena, y hay un montón de gente, tenía que estar siempre cuidando y protegiendo su lado derecho, porque si alguien rosa contra esa espina, es demasiado el dolor, ¿no? Es casi inaguantable. Y aún toda su vida, cuando venía a eventos de la familia y con amistades, y la gente le preguntaba, oye, ¿qué onda con esa espina? Y él se sentía incómodo, no quería responder y de a poco empieza a alejarse de sus amistades y aún de su propia familia. Y aún cuando tenía que abrazar, cuando abrazaba a alguien, no lo podía hacer plenamente. Tenía que ser con el brazo izquierdo y tenía que hacer esto de un lado, porque no podía tocar esta espina. Ahora, con el tiempo, esta herida que parece ser pequeño, y es una espina, ahora sí duele, obviamente, pero es una espina, empieza a infectarse, empieza a afectar los músculos en su brazo, ya casi no puede usar el brazo derecho, le está llegando hasta, es un dolor de cabeza siempre por la infección y le está afectando ahora su cuerpo entero con algo tan sencillo, algo que podríamos decir, ¿sabes qué? Es algo, tal vez, pequeño en comparación a lo que podría ser incluso. Y simplemente lo que hizo es que giró toda su vida, giraba en torno a este dolor que sentía, a esta herida que tenía. Ahora, esta historia ilustra una verdad que he visto una y otras veces y que si no nos cuidamos nos puede suceder a nosotros también. He visto personas que han recibido heridas simplemente de vivir, o sea, en la vida. Bienvenido a la raza humana. Heridas que tal vez con inocentes, o sea, en este caso nuestro actor principal estaba entrando en una jungla, estaba explorando, disfrutando de la creación de Dios y se quedó clavado con esta espina. Puede ser que otras personas hagan algo a propósito y nos claven con algo. Y la cosa es que si no nos cuidamos es de que cuidamos con esa herida y tratamos esa herida en el momento, incluso lo más antes posible, lo que puede suceder es de que toda nuestra vida gira en torno al dolor que sentimos. Las decisiones que tomamos, las tomamos porque en base de cómo podemos evitar dolor. No quiero abrirme a algo, aun nuestras relaciones pueden terminar siendo superficiales por la herida que tenemos, no queremos exponernos, no queremos ser honestos, transparentes, genuinos, porque tenemos esta herida y que si tocan esa herida, que si algo vuelve a suceder y todo lo demás. Y no estoy diciendo que no tengamos sabiduría, pero estoy diciendo que lo que nos impulsa y lo que nos motiva a vivir nuestra vida es cómo evitar el dolor. Punto. Nuestra vida gira en torno a esto. Tenemos esta herida y es como nos empieza a definir esta herida. Es que yo soy una persona así porque mirad lo que me hicieron y toda mi vida gira en torno a esta espina. Está dando vueltas a esta espina. Y entonces, en vez de traerlo al Señor y dejar de que Él nos sane, que sane nuestros corazones, que sane nuestras emociones, que sane nuestras mentes. Y mira, yo no estoy diciendo que puede ser instantáneo, puede ser un proceso. Yo creo que ahí es donde entra también mucho de la renovación de nuestra mente y de nuestro entendimiento. Es de renovar, pensar nuevo a una raíz de las cosas que nos han sucedido. De cómo hemos incluso interpretado aquellas cosas y cómo ahora lo vemos a la luz de Cristo y quiénes somos en Él. Y hay personas que se autolimitan basado en el dolor que sienten o la herida y las espinas que tienen. Y andan toda la vida con estas espinas y todo gira en torno, toda su relación, la forma como toman decisiones, cómo miran al futuro, gira en torno a esas heridas. Y en vez de sanarlas, les consume. Toda su atención tiene que ver con esto. Ahora, esto es la cosa. Y uno dice, bueno, ¿cómo limita a Dios cuando está haciendo eso? Bueno, Pablo nos llama en Colosenses capítulo 3, nos dice cómo ya hemos resucitado juntamente con Cristo, hemos resucitado. De poner nuestra mira, nuestros pensamientos, nuestro afecto en las cosas de arriba y no en las cosas terrenales. Y después entra y describe qué son esas cosas y describe algunas de esas cosas. Y qué son las cosas celestiales. Que básicamente es ponernos, vestirnos del Señor Jesucristo, quitarnos, despojarnos de todo lo que éramos antes y ponernos ahora esto que es nuevo en Cristo y caminar en eso nuevo. Él es nuestra vida. Pero esto es la cosa. Si yo estoy tan enfocado en mis propios dolor, en mis propias heridas, y toda mi vida gira en torno a esto, ¿cómo puedo yo enfocar en las cosas celestiales a la misma vez? Solo puedo enfocar en una sola cosa a la vez. Y si mi vida está consumida por estas heridas que tengo, no voy a poder yo prestar atención a lo que Dios tiene para mí y voy a limitar lo que Él tiene para mí. La otra manera en cómo limitamos es por medio de experiencias que hemos tenido. Tal vez fracasos, tal vez hemos tratado de compartir el Evangelio con alguien. No estoy hablando acá de algo como un pecado enorme ni nada así. Estoy diciendo, mira, intentaste hacer algo, seguir la guía del Espíritu Santo y no resultó como tú pensabas que iba a ser. Esto va muy relacionado con el estar ofendido contra Dios. Y lo que entra en tu mente es, ok, bueno, traté de compartir el Evangelio con alguien, compartir mi fe. No resultó, se burlaron de mí, no lo hice bien y todo lo demás. Y lo que terminamos haciendo es decir, dando excusas para no obedecer. Es que yo no soy evangelista, no es mi don, no es mi talento, no soy bueno con otras personas, es que yo soy tímido, es parte de mi personalidad y todo lo demás. Pero ¿quién dice que eso es parte de tu personalidad ahora que estás en Cristo? ¿Quién dice que no deberías igual seguir compartiendo el Evangelio aun si te has encontrado, te has topado entre comillas con algo que fue un fracaso en ese momento? ¿Acaso no hay cosas en la vida donde aprendemos por medio de los errores que cometemos? ¿Cuando aprendiste a montar una bicicleta, lo hiciste perfecto la primera vez? ¿Cuando aprendiste a atar los zapatos, lo hiciste perfecto la primera vez que tu madre te enseñó? Y a de ahí, de ese momento en adelante para siempre, aleluya, amén, aprendiste cómo atar tus propios zapatos sin ningún error. Claro que no. Hay todo un proceso de crecimiento en esto. Y parte de lo que el enemigo trata de hacer es que en los momentos que sentimos que hemos fracasado, él viene con esa espina y nos clava con eso y dice, tú eres un fracaso, Dios no te puede usar. Dios, mira, oraste por esta situación y mira, nada resultó. No eres una persona de fe. Te ataca en tu persona y trata de causar esa herida. Y lo que tenemos que hacer y aprender es tomar todo aún lo que sentimos. Pablo habla de tomar cautivo todos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Yo diría, y voy a añadir algo ahí, o incluir algo ahí, de que también aún lo que sentimos, porque muchas veces pensamos que lo que sentimos y aún ese dolor es lo que nos identifica, que tiene que ver aún con nuestra propia identidad. Y no siempre es así. Es llevar aún esas heridas a Cristo y presentarlo delante de él. Y decir, mira, me doy cuenta de que tengo esta espina que se me ha clavado. Y Señor, mira, entrego esta situación a ti. Entrego mi corazón. Sáname. Quita toda esta herida. En el nombre de Jesús. Amén. Es aprender a vivir de esa manera, no dejarnos clavar y caminar con estas espinas en nuestras vidas y que toda nuestra vida gira en torno a lo que estamos sintiendo, el dolor que sentimos en ese momento. Pablo, mira, Pablo dice lo siguiente en primera, en primera, o segunda de Timoteo 1.7, dice, No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quiero que noten esto. Dios no nos da un espíritu de temor y habla como espíritu acá, sino nos da poder, nos da amor y dominio propio. Pero si toda mi vida está girando en torno a mis heridas que yo he recibido, ¿qué es lo que me está impulsando? ¿Qué es lo que me motiva? Yo diría, es cobardía y es temor, es el temor de que esto no vuelva a suceder. Cuando no dejo que Dios sane mis heridas, no puedo ser genuino con otra persona y no puedo amar realmente a esa persona. porque todo gira en torno a esto. Estoy dispuesto a ir hasta cierto punto con tal de que no me cause daño. Y no estoy diciendo de que esto sea algo fácil y a veces en el proceso en sí es doloroso, es doloroso sacar esas espinas. Yo me acuerdo una vez estando en la playa y pisar un erizo del mar. ¡Oh! ¡Cómo dolía esa cosa! Te digo. Y al sacarlo y alguien, no me acuerdo quién estaba o tal vez lo hice yo mismo, sacar esas púas, ¿no? Y en el momento duele, al tocarlo estás como ¡ah! ¡Cómo duele! Pero lo sacas y ese dolor se pasa y ahora puedes sanar y caminar en esa sanidad. Hay un aspecto donde de nuestro caminar con el Señor de que si no lidiamos con esas heridas del alma, esas heridas terminan siendo lo que dictan nuestro comportamiento, lo que pensamos, hasta qué nivel estamos dispuestos a ir y obedecer al Señor. Hay personas que viven con temores y ¿de dónde vienen esos temores y esas fobias? Muchas veces viene por una herida que se tuvo y donde aún a veces el enemigo aprovecha esas instancias para tratar de hacernos creer de que esto es lo que nos define, esto es lo que nosotros somos. en el proceso de renovar nuestra mente el Espíritu Santo va a exponer esas púas, esas espinas y nos va a ayudar a quitar, va a ser como una cirugía del alma para aprender a caminar en la realidad de lo que somos en nuestra identidad en el Señor Jesucristo. Si no tratamos con esas heridas de nuestros corazones y no tratamos aún, realmente acá estamos hablando aún de perdón, parte de sacar esas heridas es perdonar, si no tratamos con eso, tarde o temprano esa herida, esa espina va a ser lo que determina nuestra vida y caminar con el Señor Jesucristo. Él nos quiere llevar de gloria en gloria y nos dice ¿por qué no estoy yo avanzando? Es porque no estás tomando pasos de fe, pasos de fe requiere que tomes un paso al vacío sin saber lo que va a suceder pero confiando en aquel que te ha llamado pero ¿cómo lo vas a hacer si toda tu vida está girando en torno a tus propias heridas y es el temor el que te consume? No es el espíritu de Dios, es el espíritu de cobardía el que te impulsa y determina lo que tú haces y es por eso que tenemos que venir ante Él una y otra vez si es necesario y decir no quiero ninguna espina, no quiero nada, nada que dicte lo que yo voy a hacer cómo te voy a obedecer lo que voy a creer o no creer mi nivel de compromiso contigo mira, me expongo completamente me abro completamente y eso se ve manifestado se va a ver manifestado en nuestra relación con el Señor Jesucristo pero también se va a ver manifestado a un nivel horizontal en nuestra relación con nuestra familia con nuestras amistades con nuestros hermanos y se ve de esa manera así que déjame orar orar por ti en este momento mira, tal vez tal vez encuentras ahora donde has permitido que dolor y cosas injustas incluso que te han sucedido cosas que personas han hecho contra ti que eso te marque a tal nivel que determina quién eres que determina aún tu propia identidad y te encuentras ahí es donde está esta lucha de fe porque Dios dice algo acerca de ti pero este dolor y esta espina que tienes en tu corazón y en tu alma dice otra cosa ¿a quién vas a escuchar? ¿a quién? Deja de que eso pueda ser expuesto delante del Señor y donde tú puedas dejar de que Él saque eso porque Él quiere sacar toda cosa que te limita toda forma de pensar y aún quieres sanar tu corazón para que puedas caminar en toda la plenitud de lo que Él tiene para ti Amén así que no dejes de que tu vida gire en torno a las heridas que no gire en torno a las púas a las espinas no que no puedes estar mirando en las cosas de arriba si estás siempre enfocado en la herida que tienes en este momento y muchos caminan de esta manera los ojos puestos aquí en esta herida mírame a mí soy víctima de las circunstancias víctima de las acciones de otros víctimas tal vez de mis propios errores mi forma de pensar mis decisiones y solo miran así es lo único que pueden hacer y de vez en cuando elevan la mirada al cielo pero después vuelven otra vez porque esta herida les llama les dice mira mírame presta atención esto duele 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 y miramos toda nuestra vida está mirando así de esta manera es muy difícil avanzar y estar mirando en este caso a tu hombro es muy difícil tener la mira las cosas de arriba mi atención mi afecto mis pensamientos si siempre estoy pensando y me consume este dolor esta herida deja que el Señor te sane no solamente nos sana físicamente pero Cristo nos sana en nuestras emociones sana en nuestras mentes aún en nuestros pensamientos y esa es mi oración Padre en el nombre de Jesús tú eres tan increíble tú quieres fluir por medio de nosotros sin obstáculo alguno y yo pido ahora mismo Espíritu Santo si hay formas de pensar que hemos aceptado heridas que hemos permitido que definen lo que somos quienes somos a nuestro futuro nuestra forma de pensar yo pido que quede expuesto en el día de hoy y que podamos sacar juntos esas púas y esas espinas de nuestras almas nuestros corazones declaro ahora una sanidad completa los que los que conocen la verdad y tú eres la verdad tú dices mira los discípulos una marca del discípulo es que se entrega completamente a tu palabra que van a conocer la verdad y la verdad los hará libre tú nos quieres hacer completamente libre libre de toda herida libre de toda forma de pensar que te limita a ti y que también aún tiene argumentos en contra aún de tu palabra hacia nosotros una falsa humildad líbranos en el día de hoy expone eso y te doy gracias en el nombre de Jesús amén y amén bueno el Señor está con ustedes mira si esto ha sido de bendición porque no lo hace like lo puede también compartir para que podamos alcanzar la mayor cantidad de personas posible y ser de mayor bendición un fuerte abrazo a cada uno de ustedes los queremos muchísimo estamos orando por cada uno de ustedes y hasta la próxima